El PP ve a Feijóo como el único relevo posible de Rajoy. El hundimiento electoral del PP al que apuntan ya todas las encuestas y la posibilidad de ser rebasados por Ciudadanos ha convertido en una realidad lo que durante años no ha pasado de ser una hipótesis. La edad del presidente, su longeva trayectoria y la aparición de líderes mucho más jóvenes. Les abonaron en los últimos años las especulaciones sobre cuándo se produciría su relevo. Nunca ha pasado de ser un entretenimiento cotidiano, una afición de sobremesa. Solo hubo un momento, en el breve intervalo de tiempo entre las elecciones de diciembre 2015 y el momento en el que el PP asumió que se iban a repetir los comicios, en el que pesos pesados del partido se plantearon si no tendrían más opciones con otro candidato. Rajoy dio conveniente sepultura al asunto y dejó claro que se iba a presentar. El debate de la sucesión ha resucitado ahora con la misma intensidad en que se sube puntos en los sondeos. El propio Rajoy lo alentó en una entrevista en Onda Cero al condicionar su decisión a la marcha de la legislatura. Esto propició la sensación interna de que estaba abierto y de que no tiene la decisión tomada. En ese contexto fue después de las elecciones catalanas que Hijo protagonizó una oleada de presencia en medios de comunicación nacional y el resumen interno fue que estaba en campaña. Desde el PP gallego se rechaza encarecidamente esta interpretación y se defiende que si habla porque lo hace y si no porque no. Tenemos muchas peticiones y las concentramos cuando tenemos actos fuera de Galicia. En resumen, que Feijóo, según mantienen los suyos, no se postula. El PP aplaude en pie el discurso de Feijóo a quien se ve como el único posible sucesor. La cuestión en estos momentos es que al presidente gallego lo postulan. Este viernes, en una de sus intervenciones en la convención nacional, en la entrega de unos premios municipales, rajo y bromeo sobre su posible sucesión al apuntar que las diputaciones pervivirán mientras él siga aquí, lo que quiere decir que las habrá mucho tiempo. Ya veremos, añadió y, entre aplausos de los asistentes, puntualizó, me refiero a lo que dicen algunos, no a lo que he dicho yo. Este periódico publicó hace una semana que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera piensan que no competirán con rajo y en las elecciones generales. El nerviosismo interno y la convicción de que es necesario un cambio de timón han hecho que se instale en el PP la impresión de que rajo y podría dar un paso atrás. Pero a diferencia de los tiempos de entretenimiento del PP con el nombre del sucesor, Feijóo, Soraya Saenz de Santa María, María Dolores de Cospedal, en estos momentos los populares solo ven al dirigente del asunto como relevo. En conversaciones en las últimas semanas con dirigentes de distintos ámbitos, la respuesta es recurrente, el gallego. La razón fundamental, su solidez política. El PP ya se mira en él y valora sus posicionamientos, según distintas fuentes consultadas. Cuando asegura que no hay que meterse con ciudadanos o cuando censura que se culpe a rimadas de la derrota del PP en Cataluña. Es, señalan, otro nivel. Hace unas semanas en Valencia fue el único presidente autonómico al que se invitó a participar en la reunión del Grupo Popular Europeo. Ayer, tras su intervención en la convención, en la mesa en la que participó junto a otros dirigentes autonómicos como Fernando López Miras, Murcia, Javier García Albiol, Cataluña, Aciera Antona, Canarias, y Mercedes Fernández, Asturias, los asistentes al plenario le aplaudieron en pie. Una ovación que no se dedicó a ningún otro. Un claro reconocimiento a su liderazgo y a su discurso, en el que habló de Galicia pero sobre todo de su idea de España. Pero, mientras el PP solo contempla a Feijóo como sucesor en 2019, la duda permanente es si se apartará Rajoy. Algunos de los que más le conocen mantienen que no. Que querrá volver a presentarse porque no cree que haya mejor cartel que él, sostienen. ¿Qué ha hecho Feijóo por España? Resumen. Ahora está centrado en que se aprueben los presupuestos, porque de eso depende que pueda agotar la legislatura. Es consciente, explican, del revolcón que el PP va a tener en las elecciones autonómicas y municipales y necesita tiempo después para relanzar el PP con él al frente. Por eso es fundamental sacar adelante las cuentas de este año y prorrogar los siguientes, para que los comisos sean en 2020. Porque está convencido de que puede volver a ganar. ¡Gracias!